Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Caras Hernández y Fernando Quirós. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. EL ALZAMIENTO 2 LA CIUDAD DE LOS MUERTOS De Brian Keane Capítulo 1 Gene, Morten y Frankie miraron a lo lejos desde su destartalado homie. A ambos lados de la carretera se extendía un cementerio hasta donde se alcanzaba la vista, y la autopista pasaba justo por en medio. Miles de lápidas erguían hacia el cielo, rodeadas de edificios y enormes solares desiertos. Algunas tumbas y criptas salpicaban el paisaje, pero había tantas lápidas que resultaban prácticamente invisibles. Miles, recuerdo este sitio. Cada vez que estaba por aquí para recoger a Dani o dejarlo en casa, se me ponían los pelos de punta. Da miedo, ¿verdad? Es increíble, susurró Frankie asombrada. Nunca había visto tantas lápidas en un mismo sitio. Es enorme. Martin susurró tan bajo que no se lo oyó. ¿Qué dijiste, Martin? Se quedó mirando aquel mar de mármol y granito. Ahora este es nuestro mundo, rodeados por la muerte, Frankie asintió. ¿Hasta donde alcanza la vista? ¿Cuánto tardarán en desmoronarse estos edificios? ¿Cuánto aguantarán las lápidas? ¿Cuánto tiempo durarán los muertos después de que hayamos desaparecido? Nego con la cabeza entristecido. Terminaron de examinar los daños que había sufrido Lohombie durante su última batalla con los muertos, en las instalaciones de investigación del gobierno de Hellertown, Pensilvania. Fue un experimento en aquellas instalaciones lo que permitió que los muertos regresaran a la vida. Jim y el resto fueron atacados a las afueras de las instalaciones y escaparon por los pelos. Y ahora llevaban a cabo un viaje para salvar al hijo de Jim, Dani. Satisfechos de que Lohombie no hubiera sufrido daños graves, continuaron su camino. A medida que el sol se ponía, sus últimos y débiles rayos iluminaron un cartel que se encontraba ante ellos. Bloomington, próxima salida. Jim empezó a hiperventilar. Toma esa salida. Morten se dio la vuelta preocupado. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Jim agarró el asiento con fuerza, jadeando. Sintió náuseas. El pulso se le aceleró y se le enfrió la piel. Tengo mucho miedo, susurró. Morten, tengo mucho miedo. No sé qué es lo que va a pasar. Frankie tomó la salida y encendió las luces. Esta vez el peaje estaba desierto. ¿Por dónde? Jim no respondió y Morten no estaba seguro de que él hubiera huido. Tenía los ojos cerrados y había empezado a temblar. —¡Oye! —gritó Frankie desde el asiento delantero. —¿Quieres volver a tu hijo? —¡Pues es Pabila! —¡Carajo! —¿Por dónde? Jim abrió los ojos. —Perdón, tienes razón. Ve hasta el final y gira a la izquierda del semáforo. Después recorre tres manzanas y luego a la derecha, hacia Chestnut. Verás una gran iglesia y un videoclub en la esquina. Exhaló profundamente y durante un buen rato volvió a moverse. Puso los fusiles a un lado y comprobó la pistola. Cuando estuvo satisfecho con su estado, le devolvió a la funda. Se hundió en el asiento y esperó mientras el barrio de su hijo empezaba a dibujarse en el exterior. —Hay uno —murmuró Morten, bajando la ventanilla y listo para disparar. —No —le detuvo Frankie. —No dispares a menos que se suponga una amenaza. O que parezca que nos está siguiendo. —Pero ese le va a avisar a todos —protestó. —Y lo último que necesitamos es que aparezcan más. —Y precisamente por eso no tienes que pegarle un tiro. Para cuando haya avisado a sus amigos podríamos estar ya lejos de este maldito pueblo. Habremos cogido al chico y nos habremos largado. Si te pones a disparar hasta el último zumbi de esta ciudad sabrá que hemos llegado y dónde encontrarnos. —Tienes razón —asindió Morten mientras subía a la ventanilla. —Buena idea. Una zombi obesa se tambaleó por la carretera vestida con un kimono y tirando de una silla de paseo para bebés. En ella iba sentado otro zumbi. Le faltaba la mitad inferior y las pocas tripas que le quedaban se desparramaban a su alrededor. Las dos criaturas se agitaron cuando vieron el vehículo y la zombi corrió tras él con los puños en alto. Frankie pisó el freno, puso la marcha atrás y dirigió el hombi contra los zombis, aplastándolos a ambos y a la silla bajo sus ruedas. —¿Ves? —sonrió Morten. —Aquí ha sido mucho más silencioso que un disparo. Morten tembló. Pero Jim apenas se dio cuenta. Su pulso seguía acelerado. Pero al menos ya no sentía náuseas. ¿Cuántas veces se había conducido por aquellas calles de la periferia para recoger a Danny o para volverlo a dejar en casa? Docenas. Y en ninguna de aquellas ocasiones sospechó que volvería a recorrerlas en semejantes circunstancias. Recordó la primera vez. Después del primer verano que pasó con su hijo, Danny empezó a llorar en cuanto giró hacia Chestnut, porque no quería que su padre se fuera. Su pequeño rostro siguió cubierto de lagrimones cuando llegaron al tramo que llevaba a la casa de Tammy y Rick. Y cuando Jim se marchó a regañadientes, observó a Danny en el espejo retrovisor. Y esperó hasta haberlo perdido de vista para frenar y echarse a llorar. Pensó en el nacimiento de Danny. Y cuando el médico lo puso en sus brazos por primera vez. Era pequeño. Diminuto. Su piel rosada seguía húmeda. Y la cabeza estaba ligeramente deformada por el parto. Su hijo también estaba llorando en aquella ocasión, pero cuando Jim le habló, abrió los ojos y sonrió. Los médicos y Tammy insistieron que no era una sonrisa. Argumentando que los bebés no pueden sonreír. Pero en su interior, Jim sabía que así fue. Recordó aquella vez en la que Danny, Gary y él estaban jugando a uno. Y ambos le pillaron haciendo trampas guardándose una carta de roba 4 debajo de la mesa. En su regazo. Lucharon en el suelo haciéndole cosquillas hasta que reconoció el engaño. Y después se sentaron juntos en el sofá para comer palomitas viendo a Godzilla y Megagodzilla arrasar Tokio. La llamada de Danny resonó en su mente mientras Frankie giraba hacia Chestnut. Bien, ya llegué a Chestnut. Le informó Frankie desde delante. ¿Y ahora? Jim. ¡Jim! Jimmy está enferma y no sé cómo hacer que se cure. Oigo cosas de fuera de la casa. Algunas veces solo pasan por delante y otras creo que intentan entrar. Creo que Rick está con ellos y... ¡Jim! La voz de Jim sonaba distante. Y queda. Pasa por Oroki Fisher. Después gira a la izquierda hacia Platt Street. Es la última casa a la izquierda. En su cabeza, Danny estaba llorando. ¡Platt Street! Anunció Frankie después de girar. Pasó por delante de las casas alineadas en filas perfectas. Cada una idéntica a la anterior salvo por el color de los postigos. Y por las cortinas que colgaban en las ventanas. ¡Llegamos! De Tuble Homby, pero no apagó el motor. Te quiero. Más que Spider-Man y que a Pikachu y que Michael Jordan y que... Más que el infinito. Te quiero más que infinito. Aquella frase la había perseguido los últimos días. Reverberando en su mente con su doble significado. Era un juego que compartía Danny y él. Algo para aliviar el dolor de las llamadas de larga distancia desde Virginia Occidental hasta Nueva Jersey. Pero uno de los zombies con los que se encontró durante su viaje también la empleó. Somos muchos, había dicho. Más que estrellas. Más que infinitos. Jim abrió los ojos. Más que infinito, Danny. Papá te quiere más que infinito. Abrió la puerta y Martin le siguió. Jim le puso la mano en el hombro. No. Dijo con firmeza. Tú quédate aquí con Frankie, amigo. Necesito que nos cubran las espaldas. Asegúrense de que tengamos la ruta de salida despejada. Hizo una pausa sin soltar el hombro de Martin. Levantó la cabeza e inhaló la brisa. Esta ciudad está llena de muertos, Martin. ¿Puedes olerlos? Sí, admitió el predicador. Pero necesitarás ayuda. Esa herida del hombro no está mejorando, o sí. Aprecio todo lo que has hecho por mí, Danny. Pero esto es algo que tengo que hacer solo. Me da miedo lo que puedes encontrar ahí adentro, Jim. También a mí. Por eso necesito hacerlo solo, ¿de acuerdo? Martin asintió con desgana. De acuerdo, Jim. Los estaré esperando. Frankie se estiró sobre el asiento y tomó uno de los M16. Se lo colocó contra las piernas y echó un vistazo al espejo retrovisor. Todo despejado, dijo. Será mejor que vayas. Jim asintió. Martin exhaló profundamente. Buena suerte, Jim. Aquí te esperamos. Gracias. Muchas gracias a los dos. Tomó aire, se dio la vuelta y cruzó la calle. Le pesaban las piernas como en un sueño. Más que el infinito, Danny. Echó a correr hacia la casa y sus botas golpearon la arena con cada zancada. Entró en el patio. Corrió hasta el porche y sacó la pistola de la funda. Alcanzó el pomo. Sus manos no paraban de temblar. Y comprobó que estaba abierto. Esperaron en la oscuridad. Morty no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Jim cruzó la puerta y desapareció. Frankie echó un vistazo a la calle por si detectaban movimiento. ¿Y ahora qué? Esperamos. Le dijo. Vigilamos y esperamos a que salgan. El aire se había vuelto muy frío al caer la noche y sirvó al pasar a través del agujero del parabrisas. Frankie tembló. Jim tenía razón. La brisa arrastraba consigo un olor nauseabundo. ¿Entonces cuántos años tiene Danny? Seis. Contestó Martin. Era... Quiero decir... Es un niño bastante lindo. Se parece a Jim. ¿Has visto alguna foto? Él la sintió. ¿Desde cuándo ya van viajando juntos? Desde Virginia Occidental. A Jim la atacaron cerca de mi clasión. La salvé y le prometí que le ayudaría a encontrar a su hijo. Frankie permaneció en un instante en silencio. Después... Volvió a hablar. Dime, reverendo. ¿De verdad crees que su hijo está vivo? Martin echó un vistazo a la casa. Eso espero, Frankie. Eso espero. ¿Y yo? Creo que... Se paró en seco cuando echó un segundo vistazo a la ciudad y los patios de los alrededores. Tomó el fusil con cuidado. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Los hueles? Se acercan. Martin bajó la ventanilla e inhaló. Su nariz se arrugó un segundo después. Saben que estamos aquí en alguna parte. Nos están cazando. ¿Y qué hacemos? Esperar. No podemos hacer mucho más. Volvieron a permanecer en silencio, contemplando las casas a su alrededor. Martin volvió a mirar a la casa de Danny. Sus temblorosas piernas subían y bajaban a toda velocidad y el crujir de sus nudillos sonó en la oscuridad. La artritis estaba siendo de las suyas y no creyó que fuera a encontrar una medicina de un momento a otro. Para. Perdón. Empezó a pensar en pasajes aleatorios de la Biblia y se centró en ellos para no tener que pensar en qué estaría teniendo lugar dentro de la casa. Bendito sean los que hacen la paz. Jesús es el salvador, pues Dios ama tanto al mundo que le entregó a su único hijo, de modo que aquel que crea en él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Martin volvió a echar un vistazo a la casa, combatiendo la necesidad de ir corriendo hacia ella. Pensó en el padre y el hijo, a los que había salvado de los caníbales en Virginia. El padre sufrió una herida mortal y antes de que se convirtiera en un zombie, su hijo le disparó antes de volver el arma hacia sí. Entregó a su único hijo, de modo que aquel que crea en él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Su único hijo resucitó de entre los muertos. Martin se detuvo en seco. Frankie De pronto sonó un disparo que acabó en lo cual aquietud. Después un grito. Volvió a hacerse el silencio, seguido de otro disparo. Ambos procedían del interior de la casa. Dios Frankie era Jim el que gritaba. A mí no me lo ha parecido. ¿Quién gritaba fuera un humano? Era él, estoy seguro. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, no lo sé. A Martin le daba vueltas la cabeza. Había disparado a Danny y después se había suicidado. Había entrado en la casa para encontrar a Danny convertido en zombie. Su único hijo regresado de entre los muertos. Frankie lo sacudió. ¡A la mierda! ¡Vamos, reverendo! Bajaron del home y de un salto con las armas listas mientras el viento transportaba de los gritos de los que los muertos hacían contra ellos. Los zombies aparecieron al final de la calle y las puertas de las casas empezaron a abrirse. Los no muertos avanzaron hacia ellos. Era una trampa. ¡Mira cuántos son! Dijo Martin con la voz quebrada. ¡Mierda! Frankie apuntó con su M16 y disparó tres ráfagas rápidamente. Un cadáver se desplomó y cinco más tomaron su lugar. Los zombies cargaron con un grito atroz. Martin se volvió hacia el homey pero Frankie le tomó del brazo. ¡Mueve el culo, predicador! Corrieron hacia la casa para ver qué había sido de su amigo. A medida que se aproximaba no hicieron más disparos desde el interior. Por encima de ellos la luna brillaba sobre el mundo contemplando su frío e inmuerto reflejo. Capítulo 2 La casa estaba en silencio. ¡Danny! Jim avanzó mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Los tablones curgieron bajo sus pies y contuvo la respiración. El salón estaba vacío. Las películas de Danny perfectamente ordenadas en la estantería al lado de una fila de videojuegos. Una vina capa de polvo cubría la mesa auxiliar y la rinconera. Las moscas rondaban sobre una mancha reseca de color marrón rojizo en mitad de uno de los cojines del sofá. ¡Danny! ¡Soy papá! ¿Dónde estás? Caminó hasta la cocina y percibió un olor aflumador. El contenido del cubo de basura. Cualquiera que fuera llevaba mucho tiempo podrido y las moscas revoloteaban sobre él. También merodeaban en torno del frigorífico intentando acceder a su hermético interior. El incesante zumbido resonaba en el silencio. Jim sintió arcadas y después de taparse la nariz y la boca con la mano. Salió de la estancia y regresó al vestíbulo. Giró la cabeza a uno y otro lado y abusó el oído. Del piso superior provino un sonido como si algo se arrastrara por el suelo. Se dirigió a las escaleras. ¿Danny ¿Estás ahí? Hijo Sal soy yo. Una semana antes aunque le había aparecido un año Jim había tenido una pesadilla particularmente vívida sobre aquel momento. En el sueño alcanzaba el final de las escaleras y se dirigía cogiendo hacia la habitación de Danny. La puerta del dormitorio crujía al abrirse y su hijo aparecía para recibirlo convertido en un zombie. En aquel instante Jim se despertó entre alaridos pero en aquella ocasión no se encontraba en una pesadilla de la que pudiera despertar. ¿En caso de qué? El último tramo de la escalera estaba oculto bajo su manto de sombras. No volvió a oír aquel ruido. Jim siguió subiendo los escalones casi sin aliento. Cuando cruzaron la frontera de Pensilvania y Nueva Jersey Frankie le hizo una pregunta. La conversación regresó a su memoria. ¿Has pensado qué harás si llegamos ahí y resulta que Danny es uno de ellos? No lo sé pero ahora lo sabía. ¿En caso de qué? Jim se detuvo a mitad de camino y sacó el cargador de la pistola para comprobar cuántas balas tenía. Solo le quedaban unas pocas pero eran suficientes. Suficientes para Danny y para él. ¿En caso de qué? Siguió subiendo las escaleras las cuales crujían con cada uno de sus pasos. Volvió a oír aquel sonido. ¿Era un paso? Se detuvo y prestó atención. Al final de la escalera le esperaba un rellano con cuatro puertas. Dos de ellas conducían a sendos dormitorios. El de Danny y el de Ricky Tammy. La tercera llevaba al cuarto de baño y la cuarta al ático. Los sonidos procedían del ático. No cabía duda. Eran pasos ranqueantes. O puede que alguien intentaba caminar despacio y sin hacer ruido. Danny, soy yo, papá. ¿Estás ahí? Subió el último escalón y se dirigió hacia la puerta del ático, pasando ante los dormitorios. La respiración se le entrecortaba en el pecho y sentía la sangre calentando sus orejas. Cuando gritó, su voz se quebró. Ya está, Danny. Estás a salvo. Todo va a ir bien. Todo va a salir bien. La puerta del baño se abrió de golpe y su exmujer, muerta, emergió del umbral. También se había convertido en una visión espeluznante. Su albornoz completamente abierto estaba manchado de fluidos corporales rasecos. Su carne rancia estaba comida por la descomposición. Había perdido la mayor parte de su densa y oscura melena y los escasos bechones que aún le quedaban estaban enmarañados y grasientos. Un gusano colgaba de su grisácea mejilla y otro un rada su antebrazo. De los extremos de sus ojos y boca manaba un líquido amarillo pardusco, exudado también por las heridas abiertas de su cuerpo. Su pecho a derecho colgaba hasta el ombligo, revelando la carne descompuesta de debajo y balanceándose con cada paso que daba. Algo se retorció entre los pliegues oscuros de su pelvis. —¡Hola, Jim! El apestoso aliento del cadáver la aturdió. Al estar demasiado cerca para disparar, Jim la golpeó en la cara con la empuñadura. Sintió un escalofrío de repulsión cuando los dientes pudridos cayeron sobre la alfombra. Dio un paso atrás y el zombi se tambaleó mientras sus hinchadas piernas intentaban sostener su opultada envergadura. —¡He venido por Danny! —¡Demasiado tarde entonces, querido! —dijo la desdentada criatura. —¡Danny! ¡Está muerto! —¡Cállate! ¡Cállate! Cierra la puta boca! —¡Danny está muerto! ¡Muerto! —cantó mientras bailaba por el pasillo aleteando los brazos. —¡El niño está muerto! ¡Tu hijo! ¡Está muerto! —¡Mientes! ¡Dime dónde está! —¡Ay, pobre Jim! ¡Has venido hasta aquí solo para rescatar a tu hijo! —Demasiado tarde. Su espíritu está siendo atormentado. Escuchó mucho más a tu alcance. —Está ardiendo en el infierno como toda otra especie. Su cuerpo se ha unido a nosotros y ahora es tu turno. Enveré tu alma en búsqueda de la suya para que uno de los nuestros pueda abandonar el vacío y evitarte. Hay tantos de nosotros esperando. Tantos más que... Jim tuvo suficiente. Levantó el arma pero la criatura que había sido su exmujer fue más rápida y se abalanzó sobre él, agarrándole los antebrazos con sus manos podridas. Los huesudos dedos acercaron su brazo hacia la boca de la criatura, cuyos restantes chocaron contra unos que otros cuando Jim se zafó de ella. Cuando le propinó un puñetazo en la cara, la piel estaba fría y húmeda y pudo sentir el puño hundiéndose en la mejilla de aquel ser. Al restirarlo, soñó un ruido húmedo de succión. La herida del hombre le ardía mientras forcejeaba y peleaba. Pudo sentir la sangre fluyendo entre aquellos dos cospundos de sutura. El zombi le hizo retroceder un paso y lanzó una nueva dentellada al brazo, fallando por poco. Jim empotró a la criatura contra la pared. Una, dos y hasta tres veces. Los marcos de las fotos cayeron al suelo haciendo sañicos. Algo se rompió en el interior de Tammy y un líquido negruzco manó de su nariz y boca. El hedor era insoportable. Después de soltar a la criatura levantó la arma y disparó sin molestarse en apuntar. El zombi perdió una oreja por completo y una porción de cuero cabelludo, pero se limitó a reír. El disparo hizo que a Jim le pitaran los oídos Dami se le acercó. ¿Sabes qué todavía te quería? Ah, sí, puedo verlo desde aquí. El zombi se dio unos golpecitos en la frente. Tenía pensado dejar a Rick para volver contigo y hacer una familia de nuevo, pero entonces te volviste a casar. Jim gritó, consumido por una rabia que inundó su cuerpo. Las venas de su cuello y brazos satiaron con fuerza y su cuerpo tembló de ira. ¡Cállate, maldita zorra! En aquella ocasión apuntó. La bala dejó su pequeño agujero entre los ojos de Dami, cuya nuca acabó esparcida sobre el papel de la pared. Disparó una vez más y otra, y otra. Su dedo continuó apretando el gatillo hasta que un chasquido indicó que había vaciado la pistola. Entonces, se quedó ante el cadáver, observándolo, hasta que el arma se le cayó dentro de sus dedos entomicidos. Lo siento, Tammy. Ojalá las cosas hubieran acabado de otro modo. Puede que te llevaras a Dami de mi lado, pero no te merecías esto. El tímido sonido procedente del ático le devolvió a la realidad. Jim se dirigió hacia él, pasando sobre los restos de Dami. ¡Dani! La puerta se abrió con un crujido. Su hijo apareció bajo la luz. ¡Dani! La pequeña figura permaneció en silencio hasta que... ¿Papá? ¡Dani! ¡Dios mío! El pelo del niño de tan solo seis años había vuelto blanco. Ni gris ni plateado, sino blanco. El color desaparecía en torno a la mitad del cabello. Desde allí hasta las puntas esa era marrón, pero nacía blanco desde la raíz. ¡Dani! Danny corrió hacia él y Jim lo abrazó con fuerza, arrebujándolo contra su pecho. Ambos hoyos eran de forma incontrolable. Haber encontrado a Danny con vida le resultaba difícil de creer, tanto que al sentir a su hijo entre sus brazos la sensación de alivio que recorrió la columna le hizo temblar. James se encontraba embriagado por las emociones. ¡Dani! ¡No lo puedo creer! ¡Dani! ¡Papá! Creía que estabas muerto creía que eras como mamá y Ricky no pasa nada hijo todo va a ir bien papá ha llegado y esta vez no voy a dejar de marchar todo va a ir bien te lo prometo estás a salvo y eso es todo lo que importa. Danny tenía unas oscuras ojeras y había perdido muchísimo peso hasta el punto de que Jim pudo sentir sus costillas bajo el fino pijama de Spider-Man. le pasó la mano por su blanco cabello ¿qué le había pasado? ¿qué le pasó a mi hijo? ¿qué demonios te pasó? ¿qué pasó aquí? Danny se apartó papá estás herido sí lo sé no pasa nada no es mi sangre es de Danny observó el cadáver de su madre y apretó la cabeza contra el pecho de su padre temblaba ¿le disparaste a mamá? sí sí pero ya no era tu mamá Danny lo sabes ¿verdad? papá tenía mucho miedo vinieron los monstruos y mamá se escondió en el ático pero se puso enferma y cuando vino Rick le hizo daño le hice mucho daño con la bola de jugar a los bolos para que no se acercara a mamá pero mamá no se levantó y cuando lo hizo se había convertido en un monstruo así que me encerré en el ático y atraqué la puerta como en la tele pero mamá intentaba entrar y papá ¿dónde te habías mentido? me dijiste que siempre me ibas a proteger pero me mentiste me mentiste papá Jim lo apretó a uno con más fuerza poco después secó las lágrimas de su hijo con la manga de la camisa estaba de camino Danny vine a buscarte en cuanto oí tu mensaje pero me encontré con gente mala y me retrasé pero hiciste muy bien en llamarme al móvil fuiste muy valiente y estoy orgulloso de ti muy orgulloso mamá dijo que no ibas a venir dijo que no me querías sentí una rabia familiar y por un instante no se arrepintió de haber seguido disparando a su cadáver reanimado ¿cuándo Danny? ¿cuándo dijo eso? después de volver a despertarse cuando intentaba entrar en el ático bueno pues se equivocó no era tu mamá a quien hablaba y ahora que estoy aquí nadie volverá a hacerte daño moriré antes de permitir que te hagan daño fuera me están esperando unos amigos tenemos que darnos prisa ¿de acuerdo? las mejillas de Danny estaban humedas hinchadas te quiero papá te quiero más que infinito las lágrimas cayeron por el rostro de Jim y yo a ti amiguito yo también te quiero más que el infinito no sabes cuánto tiempo he esperado para volver a decírtelo abajo la puerta se abrió de golpe Danny dio un respingo en sus brazos Jim se puso de pie colocó su mano detrás de su hijo y tomó el arma que aún permanecía en el suelo recordó demasiado tarde que había quedado sin balas ponte detrás de mí Danny una voz le llamó desde abajo Jim Martin estoy aquí Jim ¿dónde estás? arriba después la voz de Frankie muévete si se acercan la puerta se cerró con un estruendo Danny se agazapó detrás de Jim que se arrodilló y le miró a los ojos tranquilo no pasa nada Danny son los amigos de los que te he hablado me ayudaron a encontrarte vamos abajo te los presentaré ¿de acuerdo? de acuerdo asintió Danny había recorrido la mitad de la escalera cuando Jim oyó los gritos de los zombies Frankie y Martin estaban arrastrando un sofá hacia la puerta de entrada cuando Jim llegó al vestíbulo y Danny asomó detrás de él Martin se quedó petrificado mirando al chico venga predicador ayúdame a mover Frankie hizo una pausa y siguió la mirada de Martin hola dijo Danny con su voz trémula mientras se miraba a los pies soy Danny el predicador y la ex prostituta se quedaron boquiabiertos después la cálida risa de Martin resonó por toda la habitación claro que sí debe serlo desde luego te pareces mucho a tu padre hola Danny soy el señor Martin encantado de conocerte se acercó a las escaleras luciendo una sonriente risa de oreja oreja y estrechó la mano de Danny que le devolvió la sonrisa y después miró a Frankie hola niño soy Frankie Frankie ese no es un hombre de chica bueno es que no soy una chica replicó Frankie con un guiño soy una mujer ah Martin abrazó a Jim radiante de felicidad ¿lo ves? te dije que era la voluntad de Dios te entrego a tu hijo que ha sobrevivido para encontrarse contigo ¿crees que Dios podría acercar al puto sofá a la puerta ya que está en eso? preguntó Frankie intentando empujar el mueble vamos a tener encima esas cosas un momento a otro ¿tenemos compañía? Jim intentó no sonar alarmado no quería que Danny sufriera más si tenemos compañía respondió Martin y mucha tenemos encima todo el maldito barrio murmuró Frankie es como si hubieran montado un comité de bienvenida no muerto Jim sujetó el otro extremo del sofá y le ayudó a colocarlo contra la puerta lo que hizo que el hombro le palpitara fuera los gritos y el herido se van en aumento el hedor de la carne podrida cubrió la casa como una nube provocando arcadas en todos sus habitantes cerditos cerditos déjenos pasar Danny tembló es esto mi padrón el mayorzón que vive al final de la calle todas las noches pasaba por aquí gritaba eso sin parar yo me metía los dedos en las orejas pero aún así lo seguía yendo pasé mucho miedo Jim frunció el ceño con preocupación preguntándose qué horrores habría vivido su hijo mientras él se encontraba en su viaje de pesadilla Martin ese fusil tiene un cartucho completo el predicador asintió bien dámelo Martin le entregó el arma le gustó sentir el peso en sus manos lleva a Danny arriba vayan al ático y cierran la puerta papá yo me quiero quedar aquí contigo estaré arriba en un minuto amiguito ¿me lo prometes? preguntó Danny mientras se alejaba te lo prometo de acuerdo vamos señor Martin le enseñaré mis cromos de béisbol y mis juguetes Jim esperó que se hubieran desaparecido por las escaleras antes de dirigirse a Frankie ¿cuántos crees que son? ya te dije que son el barro entero pero no nos quedamos a contarlos esto no pinta bien el clamor en el exterior cada vez era más intenso Jim negó con la cabeza frustrado porque no se quedaron en el homie estarían a salvo y no los hubiera traído aquí vaya pues lo siento de cojones creíamos que estabas en peligro Martin pensó que igual habías que igual que Frankie negó con la cabeza olvídalo de acuerdo tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos lo lamento es que está bien sabes casi no me lo puedo creer y ahora tengo miedo de todo esto ya que tal vez no haya servido para nada puede que solo haya encontrado a mi hijo para que nos vea morir a todos bueno pues entonces será mejor que me des ese M16 para que haga juego con el mío porque yo pienso plantar cara Jim se quedó callado contemplándola después sonrió puños martillos y palanquetas empezaron a golpear la puerta de acuerdo vamos carajo Jim se apostó en el primer escalón mientras Frankie se agazapada tras el sillón reclinable el estruendo de los golpes fue en aumento haciendo que la puerta temblara una ventana de la cocina se hizo añicos después otra el hedor de la descomposición cada vez más intenso inundó la casa tuvieron que esforzarse para no vomitar recuerda dijo Jim apunta a la cabeza concluyó Frankie la puerta se quebró y una docena de brazos se asomaron por la apertura el sofá se movió un par de centímetros seguidos de otros dos las ventanas de la cocina fueron reducidas a añicos y las del salón reventaron en pedazos un zombi asomó por ella mientras los cristales rotos la desgarraban la carne Frankie apuntó con su M16 disparó y el zombi decapitado se precipitó hacia el suelo otro mazo apareció tras él arrastrándose hacia el interior tiran las armas humanos los mataremos de prisa tiene nuestra palabra tengo una mejor idea gritó Frankie ¿por qué no amasate que te tome por culo? zorra te sacaremos los intestinos y los llevaremos como collares devoraremos sus corazones e hígados los a ver si te gusta este hijo de puta Frankie disparó una vez más en esta ocasión sobre el segundo zombi de la ventana y su cabeza desapareció hasta la nariz el ruido de cristales rompiendo debajo del peso de unas botas les alertó de la presencia de criaturas en la cocina cinco de ellas dirigieron hacia el salón desde el vestíbulo tras ellos la puerta de la cocina se abrió estrepitosamente mierda exclamó se volvió hacia ellos y disparó apretando el gatillo de forma controlada una vez de dejarse llevar por el pánico las balas atravesaron a los zombis para hundirse en la pared al mismo tiempo el sofá que bloqueaba la entrada se deslizó hacia atrás las criaturas entraron en tromba en la casa pero fueron recibidos por una ráfaga de arma de Jim aparecieron más que se desplomaron sobre sus camaradas llegaron aún más para reemplazar a los caídos aplástenlos chilló un zombie podemos arrollarlos con nuestro número será mejor que subas gritó Franky mientras efectuaba tres disparos hacia la cocina vienen por todas partes ni de broma no pienso dejarte sola no seas idiota te hubiera hasta allá arriba me quieres decir que has recorrido cientos de kilómetros para morir aquí sin él Jim apretó los dientes y vació el cargador disparando hacia la puerta de entrada sintiendo el calor del fusil en sus manos los zombies que no habían sido eliminados retrocedieron alejándose de la puerta hasta esconderse tras el seto mira dijo Franky intentando razonar si tienes que morir y parece que así va a ser muere con tu hijo no conmigo hay que abajo Jim metió un nuevo cargador en su sitio y miró a Franky maldita sea no quisiera pero creo que tienes razón pues lárgate corrió escaleras arriba sin dejar de agazaparse Franky disparó una ráfaga de fuego de cobertura y se acercó en cuclillas desde el sofá reclinable hasta las escaleras reemplazando a Jim fue retrocediendo unos cuantos peldaños a medida que más zombies entraban en la casa una bala alcanzó el sofá reclinable salpicando la alfombra con pedazos de relleno acolchonado otro alcanzó el pasamanos de madera de la escalera fuera en el exterior vio el fogonazo de un disparo mierda ellos también tienen armas esperó al siguiente disparo vio su fulgor antes siquiera de huirlo y disparó a través de la puerta abierta en dirección del tirador ya no hubo más destellos uno menos quedan ochenta aparecieron más zombies desde la cocina de pronto sintió un par de manos huesudas en torno a su tobillo asomando por debajo del pasamanos gritó y apartó el pie de un tirón las uñas rotas le agarrasgaron la piel ven aquí perra gritó el zombie apuntó con el M16 y disparó el cadáver decapitado se desplomó sobre la alfombra Frankie se arretió escaleras arriba sin dejar de disparar james si tienes un plan este sería el momento perfecto para compartirlo los zombies empezaron a subir las escaleras tras ella y estas son mis cartas de yu-gi-oh dijo Danny mientras sujetaba la caja con orgullo a Martin le asombraba la calma de la que hacía gala Danny sobre todo si comparaba la actitud del chico con la suya que solo quería esconderse en un armario y mearse encima todavía maravillado ante la interesa del chico recogió una figura de acción verde y musculoso del suelo ¿quién es este tipo tan mal encarado? espera ya lo sé es Hawk ¿no? Danny puso los ojos en blanco no es Pícoro de Dragon Ball ah murmuró Martin consciente de que acababa de perder muchos puntos en la escala de genial si ya lo sabía echó un vistazo a la habitación entristecido ante la idea de que un niño pequeño se hubiera tenido que ocultar allí durante toda la semana había una cama sucia un montón de ropa arrugada botellas de agua vacías y juguetes dispersos ambos dieron un respingo al oír al resonar de los disparos desde el piso inferior después varios tiros más seguidos del rugido del fuego automático Danny miró a la puerta con preocupación Martin intentó distraerlo sabes una cosa Danny tu papá te ha echado mucho de menos si yo a él creía que no iba a venir creía que no volvería a verlo pero al vino al vino no y no permitió que nada se interpusiera en su camino nada en absoluto tu papá es un tipo duro no puedes ni imaginar por lo que hemos pasado hasta llegar aquí ¿se han encontrado con monstruos? sí pero no nos distrajeron solo ellos también había gente mala y sin embargo tu papá nunca se detuvo estaba decidido a encontrarte más ruido de disparos procedentes de las escaleras Martin sujetó su arma e intentó parecer tranquilo señor Martin si usted es amigo de mi papá y le ayudó a llegar hasta aquí ¿cómo es que nunca lo vi cuando iba a su casa a los veranos? bueno eso es porque conocí a tu papá en cuanto empezó todo esto después de que se pusiera en marcha para venir a buscarte ¿por qué? ¿por qué? Martin estiró las piernas que ya estaban adormecidas los sonidos del combate cada vez eran más intensos hasta obligarle a levantar la voz bueno porque Dios había planeado que así fuera era lo que Dios quería que hiciéramos ¿sabes algo sobre Dios Danny? Danny asintió un poco mamá y Rick no iban a la iglesia sé que viven en el cielo por encima de las nubes pensaba que allí era donde iban los muertos pero ahora sé la verdad cuando las personas se mueren no van al cielo se convierten en esas cosas Martin se estremeció no sabiendo bien qué responder recogió el muñeco del suelo una vez más si aceptan a Jesús van al cielo esas cosas ahí y fuera no son personas Danny solamente son cuerpos como estos juguetes como como Manolo Picoro le corrigió Danny sí perdón Picoro rectificó Martin intentando mantener distraído al niño caminó hasta la ventana del ático y echó un vistazo al exterior tratando de estimar la distancia que le separaba de la casa de al lado decidió que estaba demasiado lejos como para saltar desde abajo se aproximaba una horda de zombies portando diversas armas ¿puede ver algo? le preguntó Danny la verdad es que no mintió Martin pero no tengo miedo porque sé que el señor está con nosotros siempre lo está Danny siempre vive en nuestros corazones desde donde ve todo lo que haces y sabe todo lo que piensas puede que te parezca que tal y como están las cosas de mal él ya no está pero te puedo asegurar que sí siempre nos protege ¿cómo Santa Claus? alguien aburrió la puerta interrumpiendo la respuesta de Martin se acercó con cautela hasta las escaleras del ático mientras la pistola bailaba en sus manos artríticas ¿quién es? soy yo Jim en cuanto abrí la puerta Jim entró y la volvió a cerrar de golpe ¿papá estás bien? sí estoy bien amiguito tomó a Danny en brazos y le dio un abrazo Martin no obstante supo que estaba mintiendo las cosas no iban nada bien por los disparos tanto de Frankie como de sus atacantes eran constantes al igual que los furiosos gritos de los zombies ¿dónde está Frankie? abajo no tenemos mucho tiempo ¿cuántos hay? demasiados ¿qué vamos a hacer? Jim negó con la cabeza no lo sé Martin no lo sé ¿y esa ventana de ahí? yo lo comprobé respondió el predicador la casa está demasiado lejos como para llegar de un salto y debajo hay muchos zombies ¡maldita sea! Jim le pegó un puñetazo a la pared Danny se estremeció mientras contemplaba con preocupación a su padre Martin frunció el ceño estamos atrapados ¿verdad? Jim no respondió ¡Jim! ¡contesta! estamos atrapados Jim asintió lentamente Frankie gritó desde abajo James si tienes un plan este sería el momento perfecto para compartirlo Capítulo 3 El señor demoníaco Ulf observó entre carcajadas a través de los ojos que antes pertenecieron a un científico llamado Baker una bandada de pájaros carroñeros no muertos voló sobre él como una nube oscura mezclándose con el cielo nocturno aquel precario grupo paramilitar había sido aniquilado destruido por los superiores fuerzas de up los restos de tanques calcinados de los que solo quedaba el armazón y otros vehículos salpicaban el demacrado paisaje de varios de ellos todavía brotaban romolinos de humo oleoso mientras sus ocupantes ardían en el interior el suelo estaba formado de zombies inmóviles todos y cada uno de ellos con graves heridas en la cabeza docenas de ellos yacían en el barco del barro con los miembros amputados los cuervos partidos por la mitad destrozados pero aún así capaces de moverse hordas de zombies menos dañadas recorriendo el campo de batalla dándose un atracón con los muertos y los humanos heridos no todos los humanos iban a morir Ove ordenó reunir a varias docenas de ellos despojarlos de sus armas y conducirlos al interior tan complejo serían interrogados acerca de la ubicación de otros supervivientes y después empleados como alimento como ganado su especie no necesitaba comer al menos no en forma espiritual se libraron de aquella tara aún es atrás sin embargo en su forma física necesitaban energía y cuando poseyeron los cuerpos de los humanos lo obtenían de la comida devorar a los vivos servía a tres propósitos en primer lugar era una afrenta ante él al creador quien los desterró el vacío por otra parte les permitía convertir la carne en energía mientras conservaban su forma humana aún careciendo de sistema digestivo dado que su especie procesaba la comida a otro nivel y por último servía para despojar a los humanos de su alma matándolos y permitiendo que uno de los suyos tomara posesión de sus cuerpos se echó a al final los cautivos tanto el ganado como el resto acogerían a uno de los suyos habían pasado horas desde que la batalla terminó y el estruendo del combate se había disipado con la luz del sol reemplazado por algún grito ocasional procedente de los vivos los muertos habían heredado la tierra o al menos parte de ella el resto no tardaría en caer si si no pasado mañana y si no simplemente pronto al contrario que su especie los humanos no eran inmortales al final morirían y con eso acabaría todo o ve y sus hermanos habían esperado durante milenios para llevar a cabo su venganza podían imitarse esperar un poco más de ser necesario así era menos divertido claro pero era una opción factible suspiró exhalando con aire fétido de noción alguna y cuando Alejandro observó su reino lloró pues ya no había más mundo que conquistar o algo así el zombie más próximo a él había tomado el cuerpo de una rochiza ama de casa los gases habían distendido su barriga hasta extremos grotescos y su abdomen era suave y brillante o ve admiró aquella putrefacta belleza ¿Quién era Alejandro? era un humano un señor de la guerra de un riego conquistó una buena parte de este planeta le conocí cuando su alma pasó por el vacío de camino al infierno en el topo de batalla era un gran guerrero pero al final solo era carne todos lo son nada más que carne ganado que nos adora a nosotros hasta que él el creador volvió celoso a toda su creación y acercó a una pareja de cautivos una mujer y un hombre capturados durante el asalto a las instalaciones de investigación del gobierno los zombies los habían atado a unas farolas de aparcamiento la mujer forcejeaba pero el hombre se limitaba a observar con la mirada perdida toda su cordura había sido erradicada por el miedo se había defecado encima volvió a hacerlo sin darse cuenta mientras Ove lo escrutaba y hablando de carne se inclinó y hundió los dientes en el tembloroso cuello del hombre mordió profundamente y tiró la cabeza hacia atrás desprendiendo carne venas y gruesas tiras de músculo masticó delintándose en aquella atrocidad el hombre no hizo ningún ruido al morir ni gritó ni gimió tembló en un charco de su propia sangre que se escapaba de por botones por la herida del cuello con la mirada perdida la mujer gritó al verlo y sus alaridos razonaron sobre los chillidos de los condenados vivos y muertos Ove tragó mordió una vez más y tragó de nuevo después apartó permitiendo que otros zombies se había partido en cuestión de minutos un habitante del vacío ocuparía aquella carcasa de piel y tejido Ove observó su nuevo cuerpo al del científico llamado Baker la carne estaba ennegrecida por las quemaduras y su torso presentaba una cavidad hueca un agujero sanguino lento y carbonizado fruto de una ráfaga de ametralladora a quemarropa la carne que acababa de comer cayó a sus pies sus miembros aún se encontraban en buen estado pero aún así aquel cuerpo no le duraría mucho tiempo hubiera preferido martirizarlo para poseerlo Ove sonrió resultaba irónico que fuera la mano de Baker la que hubiera partierto el portal del vacío rompiendo sus barreras entre mundos y permitiendo a los zikus habitar el mundo se arrastró hasta la mujer tenía el pelo rubio con matices castaños y su belleza se veía acentuada por el miedo su brillo vital común a todos los humanos y señal de que seguían vivos era intenso poco antes había encontrado a dos humanos que intentaron pasar desapercibidos a ojos de los zombies y escapar cubriéndose de sangre y entrañas inconscientes de que el brillo de sus almas revelaba su posición sonrió a la mujer que seguía chillando y le cubrió la boca con la mano ella continuó profiriendo alaridos con los ojos abiertos como platos será mejor que dejes de mugir fata podemos comérnosla ella también uno de los zombies paladió repetidamente con voraz expectación Ove consideró la solicitud no todavía no acercó su cara a la de mujer como si quisiera besarla provocando largadas voy a retirar la mano porque quiero hablar contigo me divierte no obstante si sigas gritando si insistes en auto como una perra dejai que mis hermanos te traguen te arrancan la barriga te saquen los intestinos y te devoren de dentro hacia afuera ¿te gustaría eso? profirió un gemido embudecido entonces será mejor que te calles retiró la mano la humana jadeó y miró en todas direcciones con rapidez abrió la boca de par en haciendo que su pecho presionara las ataduras antes de que pudiera gritar Ove levantó un dedo el zombie que se encontraba a su lado apoyó un cuchillo sobre su estómago se contuvo y se apoyó contra el poste muy bien ya estás aprendiendo poder tus especies ser vas a prender trucos como los canes y felinos que domestican ¿cuál es tu nombre? ¿cómo me qué? ¿cómo te llamas? ¿cuál es su nombre? ¿de dónde eres? Lisa me llamo Lisa soy de Virginia las lágrimas viajaron por su sucio rostro Lisa dijo exagerando la palabra saboreándola con su boca ¿tú sabes quién soy yo Lisa? sí creo que sí eres el científico una de las chicas del picadero me habló de ti te vi cuando salías de Gettysburg Ove le dio una bofetada en plena cara ella quimió pero no llegó a gritar ya que todavía podía sentir el cuchillo sobre su barriga no te equivocas Lisa no sabes qué tan equivocada estás habito su cuerpo pero no soy el científico él se llamaba Baker yo me llamo Ove Ove Lobot ¿conoces mi nombre? Lisa toció la marca carmesida de una mano cubría su mejilla ¿qué si conoces mi nombre? no latizó un puñetazo en la boca varias gotas de sangre sugergaron el aire y en aquella ocasión no pudo contener sus gritos volvió a golpearla cuando retiró su puño ennegrecido tenía uno de los dientes hundidos en el nudillo Ove ¿no conoces mi nombre? Ove 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 No sollozó no lo conozco por favor no me pegues más Ove dejó caer los hombros y se dirigió hacia el resto no me conoce no nos conoce como todos los demás hasta ahora nos han olvidado somos rumores leyendas cuentos de hadas nos utilizaban para que sus hijos quedaran en la cama para entretenerse a nuestra costa en la televisión en las películas y en la literatura se volvió hacia ella somos los hijos que significa abominaciones que hablan desde el interior en el lenguaje hebreo creías que no éramos más que los espíritus de los muertos pero somos mucho más que eso los sumerios y los asirios conocían nuestros verdaderos orígenes tu especie nos llamaba demonios kings monstruos somos el origen de sus leyendas la razón por la que aún tienen miedo a la oscuridad en esta era de luz existimos desde mucho antes de que Miguel y Lucifer escogieran bandos con sus ángeles no eran más que una versión menor de nosotros se nos desterró hace tiempo el vacío por él el cruel a quien su especie todavía dura perdimos su favor pues los amaba a ustedes su supuesta creación definitiva uno de los órganos de Baker se desprendió del abdomen hueco hasta colgar de una hebra de cartílago Ovee lo separó como si nada se lo entregó a otro zombie para que lo devorara y continuó tienen la menor idea de cuánto tiempo hemos esperado aquí no pueden imaginarlo el vacío es no es ni el cielo ni el infierno existe entre ellos y no existe en absoluto vagamos allí atrapados hace eones con nuestros hermanos los él y los terafines él nos envió allí y nos esterró a los charmos helados observamos mientras rondaba como hormigas multiplicándose y reproduciéndose regodeándose en su frígido amor aguardamos pues somos pacientes me rodeamos en el umbral siempre atentos esperando al uberin al que ustedes llaman el alzamiento el uberin es el momento en el que podemos cruzar la frontera que separa este mundo y el vacío sus científicos nos lo proporcionaron sus experimentos abrieron la puerta derribaron las barreras dimensionales y por fin fuimos libres para recorrer la tierra una vez más como lo hicimos tiempo es la ofensa definitiva de él los reemplazamos a medida que su especie muere residimos en su cerebro somos los gusanos que moran en sus creaciones estos sacos de sangre y tejido esta bola de agua y tierra y él no puede hacer nada al respecto porque fueron ustedes quienes lo provocaron sus cuerpos los pertenecen controlamos su carne hemos esperado mucho tiempo para evitarlos muchos de nosotros ya están aquí pero aún quedan más por cruzar pues somos más numerosos que las estrellas somos más que infinitos y él sólo puede mirarlos mirar y dorar un moco se deslizó por su cara entonces hacen esto para vengarse de dios o ve una mueca de desprecio con los labios de baker así es por eso y por nuestro propio interés ansiábamos ser libres del vacío como tú interrumpió sus pensamientos mientras lisa se revolvía en el poste el cuerpo muerto de su compañero empezó a moverse de nuevo la miró y sonrió los suyos le soltaron las ataduras bienvenido hermano mío dijo ove gracias amo me alegro de ser libre ove se dirigió hacia la mujer así que si disculpas mi melodrama dime lisa ahora sabes quiénes somos lo comprendes te enseñaron estas cosas tus ancianos durante la catequesis su única respuesta fue un gemido ove hizo una demanda de desprecio y desesperación se menciona 17 veces en el antiguo testamento 17 soy ove lovut soy el líder de los icus como ave es el de los helil y apil de los terfines jideoni soy ove aquel que habla desde el interior en gastrimatos du avat parentales apartó al zombie del cuchillo ante maldiciones haciendo que lisa se relajara un poco ove cogió una pistola de uno de los zombies y la colocó entre su pecho lisa se estremeció si no nos conoces si no conoces el vacío el cielo o infierno entonces te los enseñaremos personalmente ella gritó he dije que dejaras de mojir vaca apretó el gatillo una y otra vez y otra vez así hasta que el cargador quedó vacío momento en el que soltó el arma que repiqueteó contra el asfalto desátela para que quien la vite pueda moverse empezó a alejarse cuando sintió algo desgarrándose en su interior y un líquido oscuro y hediondo empezó a fluir de la cavidad hueca del abdomen hasta mojarle los pies el cuerpo de baker estaba desintegrándose más rápido de lo que había previsto cuando empezó el alzamiento el huésped original de Ove fue un labrador negro llamado Sadie propiedad de una viuda anciana de Bodega Bay California incapaz de dirigir a los zikus desde una forma de vida tan limitada buscó la destrucción de aquel cuerpo a la desesperada hasta encontrarla horas después a manos de un pescador que le desgarró varios tiros de la cabeza después de que Ove arrancara la garganta de su mujer e hijos como líder de los zikus Ove retornó al reino de los vivos antes que los suyos le gustaba pensar en ello como un privilegio propio de su rango también podía reanimar cuerpos antes que los demás de forma casi inmediata su segundo cuerpo física y murió asfixiado dejando el cuerpo en buenas condiciones Ove todavía lamentaba la pérdida de aquel que tuvo lugar cuando un humano prendió fuego al pueblo entero Ove quedó atrapado en aquel infierno mientras él arrastraba por el interior de un conducto de ventilación persiguiendo a su presa su tercer cuerpo fue un vagabundo de Cooper Petty Australia el hombre estaba pudriéndose desde antes de que la muerte lo reclamara Ove solo lo habitó durante un día antes de que un humano le clavara un pico en la cabeza por respalda su cuarto cuerpo fue el del doctor Timothy Powell uno de los responsables directos de liberar a los suyos aquel cuerpo había sido destruido durante la batalla pasando Ove a habitar el del superior de Powell el profesor Baker el señor demoníaco no pasó por alto aquella ironía y llegó a preguntarse si el hecho de haber poseído a dos de los responsables de su liberación no sería obra de algún poder superior rebuscó por los recuerdos de Baker como si hurgara entre los ficheros una archivadora vio la fuga del científico y su posterior huida su captura a manos de las fuerzas de show y el interrogatorio que tuvo lugar a continuación conoció a los compañeros de Baker Jim el padre que buscaba su hijo y Morten el anciano religioso aquellos dos el padre y el predicador no estaban con ellos no se contaban entre los zombies a los que había ordenado saquear las armas y pastorear a los humanos que quedaban vivos tampoco los había visto en el complejo contempló la posibilidad de que dos compañeros de su enemigo hubieran logrado huir no le gustaban los cabos sueltos sobre todo si podían llegar a alertar a otros del poder de su ejército escudriñó el horizonte y si estaban ahí ocultos en la noche entre las colinas y los árboles qué delicioso qué poético sería hacer los pedazos vestiendo el cuerpo de su amigo no obstante aquello no tenía importancia de haber sobrevivido ya se habían ido o les estarían dando casa o estarían muertos moribundos tal vez a la humanidad se le había acabado el tiempo su número era limitado no así el de los y cuando se acabaran los cuerpos de aquel mundo había más una multitud de seres vivos a los que violar jamás retornarían al vacío y al final se cobrarían su venganza sobre él aquel que los envió allí o B lideraría la corrupción de la carne a cargo de los Icus cuando el último pedazo de carne hubiera sido conquistado su hermano A B sería libre para reunir con sus propias fuerzas a los élil que llevarían a cabo la destrucción de las plantas y los insectos del planeta poseyéndolos del mismo modo que los Icus poseían la carne finalmente cuando todas las vidas hubieran quedado extintas partirían a otros planetas mientras su hermano A P prendería fuego a la tierra hasta reducir las cenizas con sus hermanos los terafines pero corromper a los amados frutos del creador solo era el primer paso el siguiente sería llegar en tromba a las puertas de su reino y que Ove personalmente lo arrancara de su trono Ove fue inspeccionar a su ejército y hacer planes mientras sonreía ante sus perspectivas había mucho que hacer pero antes tenía que amasar un ejército y prepararse para la llegada de su hermano A P y A P destruirían hasta el último organismo vivo del planeta destruirían el planeta entero y todo cuanto el creador amaba solo entonces una vez alcanzada la victoria estarían satisfechos y ese sería solo el comienzo joder como apestan dijo ron entre toses calla idiota le susurró Kevin vas a hacer que nos descubran si pero no puedo soportar el olor tiene razón dijo Mike contrayendo la frente hace un calor del carajo llevamos horas aquí tengo las piernas hechas polvo ya cállense los dos peta la mierda en cuanto salgamos de aquí eres hombre muerto Kev Kevin apretó los dientes conteniendo la rabia nunca ni en un millón de años hubiera llegado imaginar que pasaría con los infames hermanos Lancaster Ron y Mikey los tres se encontraban bajo una lona negra que cubría aquella sección del vehículo y les ocultaba de los zombies pero que también restringía su movimiento y hacía que el sol cayera sobre ellos como una losa con el paso de las horas el acero cada vez estaba más caliente e incluso cuando el sol se había ocultado en el horizonte aquel espacio seguía siendo un horno en el que aún se respiraba el calor del día habían oído a las criaturas rondando por los alrededores de la camioneta cuando éstas permanecían en silencio era el olor el que revelaba su presencia antes de que tuviera lugar el alzamiento Ron Mikey y Kevin llevaban las apuestas para una de las familias criminales de York Pensilvania cuando todo se fue a la mierda York no solo se vio azotada por los zombies sino que también por las rivalidades entre bandas los bangers de Baltimore y Filadelfia los cabezas rapadas de Red Lion los supervencialistas del sur del condado y el norte de Maryland se enfrentaron los unos a los otros así que Ron Mike y Kevin se largaron después de llegar a Gettysburg y de demostrar cierta habilidad con las armas así como una extraordinaria falta de conciencia se les permitió formar parte de las fuerzas paramilitares del coronel show siendo asignados a los escuadrones de crucifixión no era un mal trabajo respiraban aire puro y tenían la oportunidad de formar parte de un grupo cuyo número les proporcionaba seguridad su fuerte instinto de hacían pedazos cuando los mandos decidieron poner rumbo hacia las instalaciones del gobierno los tres se ocuparon de una de las camionetas mientras el convoy se dirigía hacia el norte mataron el rato bebiendo cervezas tibias y disparando a los zombies Maggie había vaciado su cargador y los dos de repuesto antes de llegar a Harrisburg Ron tardó aún menos cuando el convoy llegó a bajaron de un salto de la cabina se encaramaron a la parte trasera y se cubrieron con la luna habían permanecido allí desde entonces carajo me encantaría ir por una hamburguesa dijo Ron jadiendo que se cojan a la hamburguesa dijo Mikey yo lo que quiero es una cerveza fría ya cierren la puta boca susurró Kevin Mikey y Ron volvieron a callarse y pero enseguida cambió de idea el hedor de la pobredumbre y la descomposición todavía era muy intenso lo que significaba que aún habían varias criaturas cerca cada vez que sentía una presión más intensa en la pelvis no quería oír ni medio lloriqueo de Ron cerca de su oído quejándose del olor de Mikey acerca de sus piernas llevaba cuatro horas con ganas de mear y no había protestado al menos no todavía piensa piensa en cualquier momento cualquier cosa que no se mear hizo un repaso mental armas el fusil y un cuchillo de casa comida nada agua igual y estaba empezando a tener mucha sed ubicación ni puta idea en algún sitio cerca de la frontera de Pensilvania con Nueva Jersey perspectivas bastante jodidas quizá pudiera empujar la saltar los cierres y cuando los zombies se le echaran encima salir corriendo mientras ron y mikey servían de cebo su vejiga cada vez estaba más insistente apretó la punta de su pene a través de los vaqueros oculto en la oscuridad juro que dios que voy a apotar jimió ron esas cosas apestan cállate susurraron mikey y kevin al unísono fuera oyeron el ruido de paso sobre la caravilla los tres contuvieron el aliento a medida que los pasos se acercaban hasta detenerse cerca de la camioneta después una voz como si alguien estuviera haciendo cárgaras con cristales alguno de sus cuerpos sabe cómo manejar uno de estos el mío es aún muy joven el mío pero va necesita una llave mira adentro debería de estar en la columna de dirección oyeron la puerta abrirse y la camioneta se movió levemente cuando su cuerpo accedió al interior aún estando separados por acero y cristal el hedor era insoportable kevin quiso gritar y se apretó el pene con fuerza no tiene llave la voz sonaba enmudecida qué hacemos encontraremos a un hermano que sepa cómo hacerle ya sabes un puente o si no la llevaremos de vuelta a las instalaciones con la grúa la camioneta se movió una vez más cuando cerraron la puerta los pasos se alejaron y al rato el olor se disipó esperaron cinco minutos más creo suspiró mike mientras estiraba las piernas sus articulaciones chasquearon en la oscuridad que bien estás bien no dijo apretando los dientes no estoy nada bien carajo tengo que mir bien vamos a intentarlo dijo ron vamos a alargarnos antes de que vuelvan el olor regresó una vez más como una respuesta a aquellas palabras segundos después oyeron pasos puedo ponerlo en marcha es un modelo viejo ven llévalo al complejo con el resto o ve quiere una flota así que todos los vehículos operativos tienen que estar preparados y listos para el transporte esperaron escuchando como el zombie cruzaba los cables del vehículo mientras canturreaba al cabo de un rato Kevin reconoció la melodía era Children of Them de Iron Maiden ahogó una carcajada lo que aumentó la presión sobre su vejiga se mordió el avio y gimió a medida de que la urgencia se convertía en dolor el motor del vehículo se puso en marcha apenas gasolina dijo el zombie igual tengo que remolcarlo hasta la colina de acuerdo el complejo tiene varias instalaciones en las que repostar te acompañaremos las puertas del copiloto se abrieron y la camioneta descendió un poco más con cada nuevo compañeros tuvieron que abusar el oído para poder escuchar lo que decía lo lamentó mucho no puedo aguantar más no se contuvo más e inmediatamente un líquido templado se extendía por sus vaqueros corrieron pierna abajo hasta desparramarse por la parte trasera de la camioneta extendiéndose hasta alcanzar a sus compañeros el hedor combinado con el de los pasajeros del vehículo era insoportable Kevin se estremeció a medida que la presión se desvanecía suspirió tan aliviado que dolía la camioneta tomó velocidad colina abajo y la orina siguiendo la ley de la gravedad cayó hacia los tres carajo gritó Mikey Kevin ya basta para de una puta vez oyeron algo preguntó alguien desde la cabina los tres compañeros sintieron sendos nudos en la garganta no lo sé creo que he oído a un humano a tu cuerpo le fallan las orejas mira a alrededor no veo ningún brillo vital ahí está Ove vamos a enseñarle nuestro premio tal vez nos recompense la camioneta se detuvo y Kevin apuró las últimas gotas los tres hombres permanecieron en la oscuridad húmedos fríos y asustados Ove comprobó la línea de vehículos que llegaba a las instalaciones mientras uno de sus soldados no muertos la dirigía 4x4 la unidad de recuperación de un tanque m88 y varios todos terrenos media docena de homies una moto y unos cuantos remolques sus ojos abrieron par en par al ver a los cañones howitzer motorizados de modelo paladin varios caminos lanzamisiles atravesaban la colina los vehículos que no habían de las instalaciones para que los muertos los repararan bien muy bien lo han hecho pero muy bien estaba a punto de darse la vuelta cuando una camineta de sartelada se dirigió hacia él hasta detenerse muy cerca en la parte trasera enterrado bajo la lona ron giró el cuello intentando librarse de un dolor agónico su cara acabó en un charco de orina de Kevin ¿de dónde han sacado ese montón de chatarra? preguntó B ron sintió arcadas Kevin y Mikey se tensaron como cables en la colina señor solo necesitaba un poco de gasolina y estará como nueva ron cada vez sentía una mayor urgencia su nariz barbilla y todo lo demás goteaban orina de Kevin entonces pongan a con el resto ron consiguió aplacar la sensación y permaneció OV porque huele a urina humana ron toció a pleno pulmón en dos ocasiones moviendo la lona que los cubría atrás destapen eso mierda gritó Mikey ¿qué carajo hacemos ahora? Kevin tanteo a ciegas buscando su fusil sus dedos se cerraron en torno al frío cañón y lo acercó así así golpeando a Mikey en la cabeza este sorprendido y dolorido gritó una docena de criaturas roderon el vehículo y rasgaron la lona algunos habían sido niños u oficinistas uno de ellos parecía ser un científico o tal vez un médico otros eran mercenarios como ellos muertos durante la batalla y combatiendo ahora para el enemigo dos pares de manos ajadas sujetaron a Ron y los sacaron de la parte trasera se retorció hasta liberarse y cayó al suelo rompiéndose el tobillo inmediatamente las criaturas abalanzaron sobre él clavándole cuchillos atizándole con rocas y arañando su piel con dedos muertos otro cadáver fue por Mikey dirigiendo los dientes hacia la planta carne de su temblorosa garganta el hombre sujetó la cabeza del zombie tiró hacia atrás sus dedos se colaron en la boca de la criatura y tiró hacia abajo con fuerza en un intento por romperle la mandíbula en lugar de eso la criatura cerró la mandíbula a cal y canto cercenándole la primera falange con los dedos la sangre brotó de las heridas y los gritos de Mikey se apagaron cuando su boca se encontró con la de la criatura después de unirse a él en un repugnante beso el zombie lo apartó de su lado desgarrándole la lengua que quedó colgando de entre sus labios Mikey se desplomó y sus alaridos se vieron reemplazados por agudas cargaras mientras la sangre emanaba de su boca destrozada otro zombie se le echó encima y le propinó una descarga con un taser Ove se inclinó sobre el borde de la parte trasera del Chevrolet apoyando los codos y contempló a Kevin hola carne que tenemos aquí un arma vas a cazar ciervos carajo mierda 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 Kevin retrocedió hasta pegar la espalda contra la cabina los hombres rodearon la camineta echó un vistazo a su alrededor buscando a los hermanos Lancaster con la mirada Mikey estaba muerto y sus ojos fueron perdiendo el brillo mientras un zombie no paraba de aplicarle el taser Ron se retorciendo el suelo entre gemidos su pecho y abdomen eran una herida abierta Kevin vio las rocas y cuchillos subir y luego bajar y subir y bajar y después no pudo ver nada más hasta que los gritos de Ron se apagaron Kevin miró hacia adelante aterrado mientras su vez se inclinaba cada vez más para agarrarlo ven aquí otro sombra vio la portezuela y varios no muertos se encaramaron para por él mierda 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 para eso OV sujetó el 30 a 06 Kevin forcejeó tirando del fusil en todas direcciones las criaturas que rodeaban la camioneta lo sujetaron de las piernas y tiraron de él el cañón del fusil acabó apoyándose en la mandíbula de OV sorprendiendo al líder zombie mierda Kevin empezó a temblar entre alaridos sus dedos apretaron el gatillo la cabeza de Baker se desintegró en una erupción de carne y sangre y hueso OV desapareció junto con ella